La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, fue muy contundente ayer jueves en sus declaraciones a un medio de comunicación, cuando fue interpelada sobre las repercusiones de la supuesta trama de corrupción urdita en el ayuntamiento de Telde durante el gobierno del Partido Popular y AFVCUK, para cobrar comisiones a los empresarios con los que trabaja la institución local. La mandataria ha dicho que es incalculable el daño que se ha hecho a la ciudad y a la institución, que quedó desmantelada y desestructurada, y originó la deuda que arrastra al ayuntamiento y que afecta los servicios que se prestan a la ciudadanía. La alcaldesa de la corporación puso de relieve que ya 21 acusados han reconocido al Ministerio Público el delito, y que aunque habrá que esperar el dictamen del tribunal, parece que no cabe la presunción de inocencia, por lo que manifestó que el Partido Popular, como organización política, debería pedir disculpas públicas. Recordó que en el juicio ha salido a relucir que usó fondos públicos para reformar la sede del Partido Popular de Telde, y que de hecho la Organización Popular está representada en el juicio que comenzó el pasado 15 de enero por un abogado que a la vez es senador del Partido Popular, en referencia a Jorge Rodríguez. El primer Congreso de Energía Eólica de Canarias, celebrado este miércoles en Las Palmas, ha demostrado el poder de convocatoria que tienen las fuentes renovables en el archipiélago, pese a su todavía escasa penetración en el sistema eléctrico, con solo un 7,7% del consumo de fuentes limpias en 2017. La temática del encuentro derivó en que se hablara del modelo energético eficiente, barato y poco contaminante, al que debe aspirar el archipiélago, actualmente alejado de la línea de meta. Esto terminó poniendo sobre la mesa el gas, que es la materia que enfrenta al Ejecutivo Regional gobernado en minoría por Coalición Canaria, con el Cabildo Gran Canario encabezado por Nueva Canarias. Ambos partidos nacionalistas protagonizan un debate en materia energética que se ha trasladado al acto de apertura del Congreso Eólico. Si hubo alguien que no desperdició la oportunidad de hacer una férrea defensa de las renovables, desmontando la introducción del gas, ese fue el presidente insular, Antonio Morales. Frente a los silenciosos rostros del presidente del Gobierno regional y del consejero de Economía, descargó una retaíla de conclusiones e intenciones gubernamentales de países como Holanda y Noruega de suprimir este tipo de canalizaciones, para argumentar su rechazo a la introducción de este combustible en el archipiélago. Morales lamentó que aquí nos encanta remar contracorriente y rechazó la definición del gas natural como combustible de transición, para tacharlo de callejón sin salida costoso que viene para quedarse. El PSOE, el Partido Popular y Nueva Canarias han emplazado a Coalición Canaria a no dejarse llevar por las voces más insularistas de su partido y a sumarse a la propuesta de reforma electoral aportando sus sugerencias, porque si esta no sale adelante en el Parlamento Autonómico, se puede retomar en el Congreso. Los secretarios generales del PSOE y del Partido Popular, Ángel Víctor Torres y Australia Navarro, respectivamente, y el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se han reunido con la Confederación Canaria de Empresarios para explicar a su junta directiva la propuesta de reforma electoral que los tres partidos han consensuado en un encuentro que han aprovechado para volver a tender la mano a Coalición Canaria. Los tres han subrayado que se trata de una reforma electoral impulsada por fuerzas políticas de diferente perfil y que tiene detrás a más del 80% de los electores de 2015, mientras que los dos grupos políticos que la rechazan, Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera, solo representan al 18% de los canarios. Los líderes del PSOE y del Partido Popular han preferido no valorar qué ocurriría si esta reforma no consigue salir adelante en el Parlamento Canario, porque consideran que aún no están en ese escenario. Pero Román Rodríguez sí ha anunciado con claridad lo que hará su partido, y será retomar el asunto en el debate del Estatuto de Autonomía para que la reforma la apruebe finalmente el Congreso. Nueva Canarias ha registrado en las oficinas municipales de Arguin y Guín un escrito en el que se detallan los motivos por los que entiende que la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras es nula de pleno derecho. Para la formación nacionalista en el Ayuntamiento de Mogán, el texto redactado por la Consejalía de Hacienda que dirige el socialista Artemi Artiles, incumple la ley de procedimiento administrativo, la Constitución y la Ley General Tributaria. Según argumenta la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, la ordenanza vulnera el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues omite referencia alguna a las obligaciones que este precepto introduce en las administraciones públicas, tales como la justificación de la adecuación del proyecto a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Tampoco indican cuáles son los fines perseguidos ni justifica el cumplimiento del principio de proporcionalidad que garantizan que las normas propuestas son imprescindibles para conseguir el fin perseguido. Para Nueva Canarias, el gobierno que dirige Onalia Bueno solo sabe tomar decisiones a costa de cargar más a los ciudadanos con un incremento desmesurado de la presión fiscal. Las obras para aislar los restos de amianto que aún existen en el Colegio Poeta Fernando González de San Juan, en el municipio de Telde, no se pudieron ejecutar debido a que la empresa que las tenía que acometer, Construcciones, Proyectos e Inversiones Residual Sociedad Limitada, presentó un plan de trabajo con deficiencias. Esta es la explicación que la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa ha ofrecido a la dirección del colegio y a los responsables de Lampajara Quemada. Educación había contratado a Construcciones, Proyectos e Inversiones Residual Sociedad Limitada por 43.000 euros el encapsulado del techo de la planta baja del colegio, concretamente de cinco dependencias que suman una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados. Al tratarse de trabajos en los que se manipulan bovedillas de fibrocemento y ante el riesgo de exposición de este material que contiene a Mianto, un agente cancerígeno y prohibido en España, se había convenido que las obras tuvieran lugar en un periodo no lectivo, aprovechando las vacaciones de Navidades. Como el plan de trabajo presentaba algunas deficiencias que no fueron subsanadas, según Educación, hasta la jornada anterior del inicio previsto, y dado que se requiere de un plazo de 10 días hábiles para que la Dirección General informe al respecto, se decidió suspender el proyecto al no poder la empresa cumplir con las fechas acordadas. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra la sentencia que anula varios artículos del decreto que regula el alquiler vacacional en las islas, según un auto hecho público ayer jueves. En el auto del Supremo queda al recurso una tramitación preferente, indica que se trata de determinar si la regulación contemplada en los artículos que limitan la oferta turística de las viviendas vacacionales a unas determinadas zonas y exige que sean cedidas en su totalidad al cliente son contrarias o no a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Además, el Supremo considera necesario que se determine si estas limitaciones establecidas en el reglamento que desarrolla el alquiler vacacional son de interés general, de acuerdo a la ley que regula la libertad de acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Para la sala de instancia no tiene sentido alguno que la oferta de viviendas vacacionales se trate de excluir de aquellas zonas donde debe localizarse preferentemente la actividad turística, y estima que la única explicación es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales, implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios. Las comunidades autónomas están intentando que los exámenes de las oposiciones sean en la misma fecha, pero sobre todo para evitar que haya mucho movimiento de aspirantes de unas zonas a otras dentro de la península, según afirmó Rafael Bailón, quien niega que la oferta amplia de plazas en las islas para los cuerpos de secundaria, formación profesional, técnicos de FP y escuelas de idiomas de este año, divididas en 33 especialidades, suponga que muchos docentes interinos corran peligro de quedarse sin trabajo. El director general de personal respondió a los sindicatos que hay que tener rigor a la hora de hablar de un tema que genera incertidumbre entre muchos docentes interinos, y negó que se vaya a producir esa avalancha de opositores de fuera de Canarias que auguran las fuerzas sindicales. Bailón sí reconoce que la oferta de 2.041 plazas en las islas es potente, pero es una situación de excepcionalidad para poder cubrir las jubilaciones y bajar de forma significativa la tasa de interinidad, que hay que recordar que es fruto de un acuerdo estatal que se firmó con los sindicatos. Actualmente Canarias tiene un 30% de personal docente interino en la enseñanza pública no universitaria y el objetivo con estas convocatorias es llegar al 11,5%. Según Bailón, hay factores que permiten al profesorado interino tener muchas posibilidades de conservar sus puestos de trabajo, como la modificación de las normas de acceso que le da más puntuación a la experiencia, pero siempre primero aprobando el examen. El hombre pisó realmente la luna en 1969 o fue un montaje de los Estados Unidos y las imágenes la radó Stanley Kubrick en un plató. Este es el punto de partida de la sátira irónica El regreso de Demofonte, una obra escrita y dirigida por el gran canario Luis Omali, que se representa el 10 de febrero en el Teatro Guiniguada. Asegura que esta comedia invita a la reflexión a la vez que divierta al espectador y que nos hace pensar sobre en qué mundo estamos y la constante pérdida de valores y la globalización. El regreso de Demofonte cuenta con una puesta en escena sencilla, ya que toda la historia transcurre en este supuesto plato de televisión, según desvela Omali, y el reparto lo integran José Manuel Trujillo, Ruth Sánchez, Efraín Martín, Rubén Darío y Jennifer Artiles. La danza se adueña del Teatro Pérez Caldós con una producción propia de la Fundación Auditorio y Teatro. Se trata del espectáculo Otra Historia de Amor, con dirección artística de Natalia Medina y dirección musical y composición de Germán Arias, que se estrena en el Coliseo Gran Canario del 5 al 8 de febrero, con funciones pedagógicas para el público escolar y un único pase el día 8 para el público general. Con la banda sinfónica municipal de Las Palmas en el foso, ejecutando la música en directo bajo la batuta de Óscar Navarro y una docena de bailarines de la compañía de danza Natalia Medina, elegidos parte de ellos mediante casting, el espectáculo se apoya en las partituras de Berstein y en otras piezas compuestas para la ocasión por Germán Arias, a modo de transiciones entre los distintos cuadros y coreografías en los que se apoya Otra Historia de Amor. Para Natalia Medina, Otra Historia de Amor es una gran oportunidad de poder trabajar con música en directo y han creado una historia sobre el amor, la amistad y los conflictos. Desde la propia Fundación Auditorio y Teatro, se desestimó la posibilidad de realizar una versión o adaptación de West Side Story, la obra más popular del compositor, pianista y director estadounidense, sobre todo por los derechos de autor y su previsible coste. La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas, que gestiona el Auditorio Alfredo Krauss, el Teatro Pérez Caldós y el Palacio de Congresos de Canarias, cerró 2017 con un balance positivo. Al aumentar un 6,6% el número de espectadores y un 18,4% la cantidad de eventos culturales y congresuales celebrados con éxito en estos recintos. Datos que reafirman un ejercicio más el compromiso de la institución de incrementar la presencia de su actividad en la sociedad, así como el prestigio y el posicionamiento del auditorio y el teatro a la vanguardia en Canarias para albergar este tipo de celebraciones. En total, 187.772 espectadores disfrutaron de la programación cultural del auditorio y del teatro a lo largo de 2017, lo que supone un aumento de 25.392 asistentes, siendo un 15,6% más que en 2016 y un 35,5% más respecto a 2015. Por otro lado, 14.922 personas realizaron visitas guiadas al auditorio Alfredo Kraus y al teatro Pérez Caldós, iniciativas que también han visto incrementada su aceptación social e interés como atractivo turístico de la capital, con un aumento del 14,8% del número de visitantes respecto a 2016. La enfermería de la Unión Deportiva tiene un nuevo inquilino, ya que en la mañana de ayer Momo se retiró de la sesión preparatoria debido a una micro rotura en el solio de su pierna derecha, que le apartará de los terrenos de juego cuatro semanas. El de las torres se probaba para conocer su estado físico, después de que en el entrenamiento del viernes de la semana pasada tuviera que retirarse en el tramo final de la sesión por un pinchazo en la misma pierna. Con la llegada de Gémez, Momo había cobrado importancia en los planes del míster, disputó los 90 minutos en el estreno del cordobés en el banquillo amarillo contra el Valencia en Copa, y en la fatídica derrota por 6-0 contra el Girona, fue sustituido cuando restaban tres minutos para el final de la masacre catalana. El once amarillo suma su segunda lesión en la temporada, después de que estuviera KO por una lesión cervical, que le impidió ser convocado a los partidos contra el Betis, el Alavés y el Español de las jornadas 14-16. Por otra parte, Michel Macedo está totalmente ligado al grupo, con el que se está ejercitando en las sesiones preparatorias para ir entrando poco a poco en los planes de Paco Gémez, y Pedro Vigas continúa con su proceso de recuperación de la lesión en la cara interna de la rodilla izquierda, que sufrió en el partido contra el Eibar hace dos semanas. El Centro Insular de Deportes vivió este miércoles otra de sus tardes de gloria, en esta ocasión con el Ipsayab Olímpico Siete Palmas Gran Canaria como protagonista, al imponerse con rotundidad y claridad al conjunto suizo del Viteos Neuchat Université, en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Challenge Cup, competición europea a la que el cuadro isleño accede por primera vez en su historia. El 3-0 cosechado por las de Alberto Rodríguez en un pabellón que registró una muy buena entrada de aficionados, les permitirá viajar con tranquilidad a Suiza dentro de unos días para disputar la vuelta y optar a clasificarse para cuartos de final. En el primer set de este partido, las amarillas se mostraron imparables ante un conjunto suizo que no lograba frenar los ataques de la capitana Gran Canaria Sarai Manzano, ni los bloqueos de sus dos centrales Amber Kennedy y Lidia Alonso, lo que se vio reflejado en el marcador con un claro 25-19. Ya en el segundo set, las jugadoras suizas empezaron a demostrar su buen nivel de juego, pero aún así la buena racha en el saque de las amarillas fue determinante para que lograran adjudicárselo repitiendo el resultado de la manga anterior. Y ya en el tercer set, discurrió un poco más apretado, pero una vez más, el Ipsa demostró el buen juego que viene haciendo en la Challenge Cup. En Lanzarote, Fuerteventura y norte y nordeste del resto de islas, habrá predominio de cielos nubosos a cubiertos y probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas al norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Habrá temperaturas con pocos cambios en general y en descenso en medianías y zonas altas de Gran Canaria, y el viento será del nordeste con intervalos de fuerte a lo largo del día, con probables rechas muy fuertes al final del día en medianías y zonas altas. En el mar habrá componente noroeste 5 o 6, fuerte marejada en aumento a gruesa y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.